Tío Pipo, estamos hablando acerca de la locura. Yo te cuento una locura que hice hace mucho tiempo. Cuando estaba estudiando en la Argentina, me lancé de parapente. Fue una locura que hice, fue una locura que se me vino a la mente y lo hice. ¿Pipo ha hecho alguna locura así como esa? Sí, algo así. ¿Qué hiciste, Pipo? Me fui de viaje a Cochabamba sin que mi mamá sepa. ¿En serio? Sí, pero fui con un buen fin. Pero no tienen que hacer eso, chicos. Fue por un buen fin. ¿Qué hiciste en Cochabamba, Pipo? Fui con un club JB a visitar una iglesia. Fuiste a una iglesia. Fuiste a ayudar a alguien en especial, a cantar para alguien en especial. Sí, también y también a ayudar en la cosa que es lo de Cristo y sobre para que puedan tener en su corazón, ¿no? Muy bien. Chicos, recuerden, en casa no tienen que viajar sin el permiso del mamá ni del papá. ¿Correcto, Pipo? Sí. Está bien, es una locura que hiciste. ¿Listo para cantar? Listo. Por favor, adelante. Si esta es tu canción preferida, ingresa a nuestra página de Facebook y dale Me Gusta. ¡Aplausos! 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 Un aire de condesa te quiere dar y lo único que logras es provocar. No sé si llegue el día que tú puedas despertar. No sabes ni siquiera disimular y tampoco te das cuenta con quién estás. Juegas tanto con la gente. Juegas tanto con la gente, qué tristeza que me da. Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco. Te miro y me dan ganas de abrazarte mi corazón. Tú has hecho de mi vida un camino con espinas, pero también te rozas cuando me entregas tu amor. Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco. Pero si tú me dejas, no sé qué va a hacer de mí. Me encerraré la noche más oscura de la noche donde encontraré el silencio para olvidarme de ti. Un aire de condesa te quiere dar y lo único que logras es provocar. No sé si llegue el día que tú puedas despertar. No sabes ni siquiera disimular y tampoco te das cuenta con quién estás. Juegas tanto con la gente, qué tristeza que me da. Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco. Te miro y me dan ganas de abrazarte el corazón. Tú has hecho de mi vida un camino con espinas, pero también te rozas cuando me entregas tu amor. Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco. Pero si tú me dejas, no sé qué va a hacer de mí. Me encerraré la noche más oscura de la noche donde encontraré el silencio para olvidarme de ti. ¡Fuerte ese aplauso para Pipo! Hiciste una interpretación hermosa, Pipo. Y querías regalársela a alguien en especial esta canción. Sí, así es. Quería regalársela a mi primo de Sucre que salió de bachiller. Mauricio Liendo, muchas felicidades a él y a él se la regalo. ¡Muy bien! Paula, ¿qué te pareció esta interpretación? ¡Qué hermosa canción, Pipo! Y con cuánto sentimiento. Bueno, yo les comentaba aquí a los chicos que esta canción la canta siempre mi sueño cuando caroqueamos. Y la canta con todo sentimiento. Y por eso ya me la sé la letra de memoria. Y bueno, me gustó mucho. La disfruté mucho. Igual que José Miguel. Lo he visto cantando, coreando, ¿verdad? ¿Te gustó esta canción? Porque también esta canción la canta mucho mi papá. Así que, bueno, nos llevaste a todos a la época en que estamos escuchando a nuestros papás. En el caso de Paula Susuero. Y bueno, te quiero felicitar porque a la interpretación le pusiste mucho sentimiento. Justamente, Leonardo Fabio, antes de lanzarse como cantante, él trabajó como director y actor de cine. O sea que, cuando lanzó su disco, fue uno de los precursores de la balada romántica en Latinoamérica. Porque una balada cantada con sentimiento es un éxito. Y eso fue lo que hiciste hoy. Felicidades. Felicidades.